Es una danza con cifras o una danza de cifras que tendría que explicarnos el joven presidente del Instituto Estatal Electoral, se lo vamos a pedir una explicación mañana. El PREP refleja un 42, 44% de participación ciudadana y anoche le declara a los medios de comunicación que van el 58. Nosotros estamos muy interesados en que nos diga cómo le hizo, ni mandraque. Entonces, para nosotros es importante saber de dónde sacó ese resto, cómo lo obtuvo ese porcentaje de participación que refleja una media del 44%. Ojalá hubiera sido el 58 y no lo es, o sea, que nos explique dónde lo sacó. Como también, vamos a pedir una explicación que no nos ha dado, la sustitución 48 horas antes de 200 presidentes de mesas directivas de casillas. Hay varias cosas que explicar en este proceso electoral. Decirle que mañana son los cómputos municipales electorales a partir de los resultados oficiales, oficiales entre comillas, el Partido de Acción Nacional, el Partido del Trabajo procederán en consecuencia.